Lo primero que voy a interpretar es una pieza que acabo de componer, que la he compuesto para, es un homenaje a Oscar White, que está inspirada esta pieza en un poema que se llama El artista, que trata acerca de Gilberto, un escultor que en algún momento se enamora, tiene un amor. Y decide hacer una escultura. Un día, llega un momento en que un día, por alguna razón desconocida, ese amor se muere y entonces decide destruir esa escultura y hacer una obra algo triste, una escultura oscura, retorcida. Y va transcurriendo por distintas ramas, distintas fases de la historia, hasta que al final llega la esperanza. Pero hay varias frases en esta obra, de las cuales he tomado los títulos y voy a tocar la primera, que se llama Siempre puede ser una palabra muy íntima. Gracias. 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 Gracias.